Honestamente creen que no puedan vencer No nos pueden parar En la pasión por los colores de mi club Que cada temporada hace que los quiera más Puedo reír No puedo llorar Nuestra fe es en la calle y nos venimos a alegrar Con la camiseta pegada al corazón Queremos ser campeones, nuestro equipo es el mejor No olvidemos el empate Sal, vamos a ganar Somos una fiesta grande Buscando fuera, buscando fuera del local That's right Honestamente creen que no puedan vencer No nos pueden parar ¿Qué pasa? ¿Qué contáis Pepito? Miramos 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 Un poco cansado pero... ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Ya vamos a ver? Hay que buscar el micro Hay más viento que la cresta Quedan como cuatro cuadras para caminar en el provincia? ¿Todo bien? No hay dos cuadras más Hay que buscar el estadio Ya nos pide a dos cuadras y nos pide... No sé. Pepe, cuéntanos esta experiencia de estar caguando, por favor. Muy largo el viaje, hasta ahí quedó, no he comido nada. No he comido ni no he dormido nada. Después del carril de la noche, fue muy bueno. El viaje es muy cansador. Ahora nos vamos a comer una empanadita. Y me voy a fumar un puño, me lo voy a fumar todo. Y no me voy a ir por tu mierda. Gracias. ¿Qué opinas tú, Netlista? Sí, igual cansado. Voy a ir y gitar la cosa. Sí. ¿Para el depósito? Sí. Y vas a hueá, me estás hablando hueá. Es que estoy y voy a hacer la... Sí, estamos en entrevista. Todo bien, cansador, pero bien. Esperemos que ganemos, vamos guanderito. Vamos guanderito. Bueno, el detalle es que estuvimos caminando como 15, 20 minutos buscando algo para comer. No había ni una cuestión. Estaba todo cerrado aquí, no trabaja nadie. Y de repente miramos para el lado y se estaba quemando el bosque. Donde está el estadio. Así que a esperar, nos queda ¿cuánto? Una hora y media para el partido. Vamos a poner una empanadita calentita. Y de ahí dentro del estadio seguimos grabando. Buena experiencia, cansador del viaje, pero... Todo por Wanda. Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte. Si sabemos gametear, para ausentar la muerte. Vamos a bailar, para cambiar esta suerte. Si sabemos gametear, para ausentar la muerte. Y por que si, por que son las bolas... ... 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 Vamos a bailar para cambiar esta suerte. ¡Sale, sale, 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 levante! ¡Sale, sale, 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 sale! ¡Gracias! 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 Se perdió el resto Amargado Totalmente pero Hace mucho tiempo lo obtuvimos, corrimos todo el partido, rescatar a la hinchada, increíble como siempre, casi 500 banderinos tan caguanos, así que orgulloso de eso, de mi gente, y el fútbol es una revancha, así que hay que seguir peleando, seguimos arriba, así que vamos con todo, quedan muchas fechas, vamos con ternos. No, fue vos. Chao, chao, tan caguanos. Arriba también es... ¿Qué pasó? Arriba también es... ¿Qué es Salón Cama? No sé. Disculpa, arriba es Salón Cama también. Cuando nos contó no me dijeron. Es que no me dijeron. Es que es Salón Cama. ¿Qué es Salón Cama? No nos preguntó si llamas por qué. Ah, pero da lo mismo. Pero arriba es Cama. Ah, claro. Sí, aunque te cuesta la barra de la puta. No, no, no. Que te cuesta la barra... Ah, claro. Que te cuesta la barra de la puta. Sería todo. Nos vamos amarrados para la otra sera nueva. Mandas algo de mi tiempo. Caos. Caos. No quiero por esta estrella no esta más. Se la llevó la mañana Arde la ciudad